La toma, por supuesto, Cristina, eres tú, ¿verdad, Cristina? Sí, yo no he visto la paga. Muy bien. A tu lado derecho, ¿quién está, Cristina? Ahí está Lesca. Hola, Lesca. Hola, Nacho. ¿Quién está? Divashan, hermana de las Kardashian. Soy empresaria, soy animalista, soy taciturna. Alán. Ah, caray, ¿sí vienen juntos? Juntos. Ah, muy bien. Adriano. Adriano. Adriano, Adriano o Ariadno? Adriano, Adriano. Adriano, muy bien. Y hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Ya tenemos aquí cómo se presenta la divasa y Adriano, que se supone que están haciendo de pareja ahí en su papel. También vimos cómo Lesca y Cristina comentan que ellas no vienen disfrazadas, como que no les pareció que no las tomaran en cuenta las demás del cuarto Fuawa. Bueno, del Team Fuawa no les pareció que se llevaran todo el protagonismo del cuarto Tierra, con esos atuendos que vistieron el día de hoy en la gala. Entonces, pues sí, pues como que no les pareció, no les pareció que el Team Tierra se llevara toda la atención de Nacho. Pero también, pues aquí vemos cómo se presentan la pierna y la divasa. ¡Puro hombre de negocio! ¡Puro hombre sensacional, Alfredo! ¡Yo no sé! ¡Ay, vemos cómo todo su papel! Pero bueno, ¿a ti qué te pareció esto? ¿Realmente sí deberían haberse molestado de llevarse el protagonismo? ¿O no? ¿Qué piensas? Coméntalo y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!